Feroz disputa diplomática. Así reseña The Guardian la tensión entre Colombia e Israel tras ataque de Hamas. La relación entre ambos países está en vilo por sus recientes desencuentros. Las relaciones diplomáticas entre Israel y Colombia están al borde de la ruptura por cuenta de cruces de mensajes entre los gobiernos de ambos países. Luego el ataque perpetrado por el grupo terrorista palestino Hamas en el sur de Israel. Los ojos de la comunidad internacional se localizan en esta zona del mundo. Aunque la mayoría de los mandatarios han dejado claro su rechazo a este ataque, el presidente colombiano Gustavo Petro lleva más de una semana inundando redes sociales con sus impopulares reflexiones sobre el conflicto en Israel. Israel, uno de los principales proveedores de armamento para el ejército colombiano, anunció que suspenderá las exportaciones de seguridad a Colombia. La tensión entre Israel y Colombia, que por años mantuvieron una relación armónica, no pasa desapercibida en el resto del mundo. El diario británico The Guardian dedicó un artículo a la denominada una feroz disputa diplomática. El presidente de Colombia compara las acciones de Israel con la de los nazis mientras Israel acusa a Gustavo Petro de poner vidas judías en peligro, advierte este medio. La disputa comenzó un día después de los ataques sin precedentes de Hamas el 7 de octubre, cuando Petro usó su cuenta oficial de X para denunciar lo que llamó esfuerzos neonazis para destruir al pueblo, la libertad y la cultura palestina. El congreso judío mundial calificó la declaración de Petro como un insulto a los 6 millones de víctimas del holocausto y al pueblo judío. Al día siguiente, Petro volvió a las redes sociales para comentar las afirmaciones del ministro de defensa de Israel, Yoad Guarán, de que sus tropas estaban luchando contra animales humanos en Gaza. Esto es lo que dijeron los nazis sobre los judíos, tuiteó Petro. Todo lo que este discurso de odio se continúa a conducir a un holocausto. Durante la siguiente semana, el jefe de estado no solo se negó a condenar enérgicamente los crímenes de Hamas, sino que se dedicó a criticar la respuesta militar de Israel. He estado en el campo de concentración de Auschwitz y ahora veo que lo copian en Gaza, dijo Petro en una publicación. En una entrevista con Semana, el embajador de Colombia en Israel, Gali Dagan, dijo que nadie del mundo democrático había comparado a los israelíes con los nazis. La disputa se intensificó aún más cuando Israel regañó públicamente a Petro por lo que llamó sus declaraciones hostiles y antisemitas, agrega el artículo. Como se recordará, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Lío Hayat, aseguró este domingo 15 de octubre que esas declaraciones fueron recibidas en su país con asombro y anunció que su gobierno decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia sin dar más detalles. Hayat agregó que sostuvo una conversación de reprimienda con la embajadora de Colombia de Tel Aviv, Margarita Manjárez. En respuesta al anuncio del portavoz israelí, Petro dijo que su país no apoya genocidios. En referencia a la guerra que ya deja más de 2.300 muertos en Gaza, así como otras 1.400 víctimas mortales del lado israelí por el ataque de camas en su mayoría civiles. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. Al presidente de Colombia no se le insulta, sostuvo el mandatario. Petro volvió a abocar el holocausto y mencionó a dos mercenarios israelíes que entrenaron a grupos de paramilitares de ultraderecha en Colombia a finales del siglo pasado. Un día después, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, se unió a la discusión, instó al embajador de Israel en el país, Elidagan, a pedir excusas e irse en medio de un tenso intercambio con la diplomacia israelí en el contexto de la guerra contra Hamas. La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Gustavo Petro, presidente de la república. Vergüenza. Mínimo Pérez puso a seguirse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay estados en juego, escribió el canciller colombiano.